Música Mi nombre es Ofelia Reategui, vivo en el Cantón de la Unión, Tres Ríos. Me dedico a la reutilización de materiales, especialmente los papeles, lonas de banner de publicidad, para confeccionar bolsos, carteras y todo lo que podemos hacer para el hogar también. Música Música Siempre ha sido mi interés como ama de casa y también como profesora de ciencias apoyar un poco al medio ambiente. A mi edad quise aprender algo y descubrí que tenía cierta habilidad para el tejido. Es una técnica ancestral, el tejido de papel, pero fui descubriendo y haciendo diferentes productos que me van satisfaciendo personalmente. Música 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 El trabajo artesanal no es barato y en el caso nuestro, que reutilizamos materiales, tiene trabajo de transporte, porque ir a recoger los papeles, las revistas o los banners, limpiarlos, porque los banners muchas veces vienen sucios, hay que lavarlos, hay que limpiarlos, es mano de obra. En nuestro trabajo la mano de obra es lo que es más caro. Muchos dicen que es regalado, sí, pero la mano de obra, volverlo en un trabajo, en un producto bonito y que sea tan utilizable, porque los nuestros se utilizan, cuesta. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que lo reutilizable también tiene un precio y tiene un valor, porque el ambiente, cuidar el ambiente es difícil, es caro. Música Música Bueno, mi consejo para cualquier persona, ama de casa especialmente, que a veces decimos, no tengo nada que hacer, es mentira. Se pueden hacer muchísimas cosas. Últimamente estoy aprendiendo a hacer unas casitas, que son de cartón. O sea, yo siempre estoy vinculada a lo que es la reutilización de materiales, y mi interés siempre de aprender es con los mismos materiales. Estamos en los huertos, estamos reutilizando botellas, entonces siempre hay algo que hacer. Si hay oportunidad de venderlos, comencemos a vender, porque eso va a ayudarnos a satisfacer, tal vez no todo, pero sí parte de lo que estamos viviendo. Formar empresa no es fácil, tiene una serie de responsabilidades, obligaciones, pero también es una gran satisfacción hacer, producir algo, verlo en la tienda, ver que alguien te envía algún mensaje de agradecimiento, felicitación por lo que ve, lo que estamos haciendo, y también apoyar un poco el ingreso familiar, que es importante. Para mí, personalmente, ha sido una satisfacción dar trabajo a dos, tres personas durante todo este tiempo. Y espero seguir haciendo.